¡Suscríbete al canal! 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 Y ya han llegado los celulares. Meda de Salomar, Vivian Belanda, y comparsa Cardenales, comparsa Chica Unidas, y comparsa Obre y Plata, ya presentes. Y no me saco más prendido. Y no me saco más prendido. Y el escándalo carnavalero. Y vamos a ir, señores. ¡Vamos! ¡Sobre, copinos! ¡Adi, Airing! Yo quiero ver a toda la gente que está contenta. Yo quiero ver los mechudos a Río. Me acompañan con los mechudos a Río. ¡Eso! ¡Eso, de que he venido! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!